Recientemente Netflix ha anunciado que va a salir una nueva película live action de He-Man y eso me ha hecho muy feliz, muy 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 feliz. ¿Por qué me ha hecho tan feliz? Porque He-Man me hace feliz. He-Man es algo que a mí me flipa, me encanta y que adoro. Para el que no esté muy metido en lo que es la marca He-Man, pues os hago un breve repaso de la importancia que tiene esta marca en la historia de la cultura popular. Resulta que en los años 70 se estrena Star Wars y Star Wars fue un fenómeno cultural sin precedentes que lo rompió todo y que bueno, ya lo conoces, no vamos a profundizar en ello. La cuestión y lo importante de todo esto es que Star Wars vendió muchos juguetes, muchos, muchísimos, muchísimos muñecos, muñecos por arriba, por abajo, por todos lados. Entonces claro, la empresa que sacaba estos juguetes era Kenner y su competencia Mattel estaba diciendo hostias, ¿cómo vende juguetes de Star Wars Kenner? No, nosotros también podríamos vender unos números similares. Hay que tener en cuenta que tal vez Mattel estuviera un poco así molesto con las ventas de Star Wars porque ellos tuvieron la oportunidad de vender Star Wars. Es decir, Star Wars le ofreció la licencia a Mattel para que Mattel pudiera vender juguetes de las películas y la rechazaron. No le dieron mucha salida de negocio así a Star Wars. A Star Wars no le dieron salida de negocio. Te dejo dos segundos para que asimiles la mala decisión que ha tomado Mattel. La cuestión es que los juguetes de Star Wars lo rompen por todos lados, generan un montón de negocio y la competencia está viendo cómo con cada película que estrenan venden más y más. Así que deciden hacer algo que sea más o menos similar en cuestión de diseño de producto. Porque lo de Star Wars fue un poco de casualidad. O sea, no os penséis que ahí hubo un fulano detrás que dijo no, vamos a sentarnos aquí en un laboratorio a experimentar hasta sacar los juguetes definitivos. Pero a diferencia de Star Wars, Mattel sí decide hacer esto. Mattel sí decide sentar a un grupo de expertos, genera un dream team de creativos que se sientan a analizar el mercado, a estudiarlo y ver qué pueden sacar a la venta, que pueda desafiar a Star Wars y romperlo en ventas y convertirse en un fenómeno global de masas. Y ese equipo creativo lo que saca adelante es He-Man, o mejor dicho, Master of the Universe. En el castillo de Grayskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien. Bienvenido, He-Man. He-Man, He-Man. He-Man y Skeletor luchan por los secretos de Eternia. Y quien domine los secretos del castillo de Grayskull, dominará el universo. Con todo el poder de Masters del Universo. De Mattel. Master of the Universe fue una marca diseñada para que a los niños les guste, les encanten y les flipen y les parezca increíblemente divertido. Tenía una frase central que siempre decía el protagonista, que era Yo tengo el poder. El protagonista cogía, levantaba la espada y se transformaba en un tío mamadísimo cuando gritaba Yo tengo el poder. Y así conseguía enfrentar a los villanos y derrotarles. Y esto era clave, porque los niños nunca tienen el poder. Los niños jamás, nunca tienen el poder de nada. Los niños, cuando están en el cole, siguen lo que les dicen los profesores. Y cuando están en casa, lo que les dicen los padres. Y cuando tienen más o menos libertad, es cuando están jugando. Y cuando están jugando con sus muñequitos y sus cosas, tienden a replicar las historias que viven en el día a día o que están en la cultura que ellos consumen. Cuando estos creativos se pusieron a estudiar los niños y a hacer pruebas de mercados, se dieron cuenta que la frase Yo tengo el poder, con eso funcionaba muy bien. Porque todo esto iba de empoderar a los niños. De que los niños se vieran representados en He-Man y tuvieran eso que nunca podían tener en su día a día. Bueno, a ver, yo entiendo que tú me estás escuchando y estás diciendo Bueno, eso no es tan así, de que un niño nunca tenga el poder de nada y todo eso. No, vale, pero también date cuenta que te estoy hablando de algo que ocurrió en los años 80. O sea, hace más de 30 años. La sociedad de aquel entonces no era la misma de hoy en día. La cuestión es que lo diseñan a la medida de los niños, crean personajes que le flipan y que ante todo, y esto es lo que a mí más me fascina y más me enamora de He-Man y lo que hace que más me divierta, es que ante todo siempre fue una marca divertida. Algo donde realmente se lo pasaban muy bien diseñando a sus personajes, creando sus historias y sacándolas adelante. Solamente tenéis que ver este compendio de diseños de personajes de He-Man, cada uno más divertido que el anterior. Pero si Mattel realmente quería competir con Star Wars, tenía que ponerse a jugar al mismo juego que Star Wars. Establecer una conexión directa con su audiencia. Y Star Wars le era muy fácil hacer eso, porque tenían películas, películas que lo petaban en el cine, películas que luego cuando llegaban a los videoclubs años más tarde, también lo petaban y que cada vez que lo daban en televisión, tenían un montón de audiencia. Si He-Man quería tener un éxito similar, necesitaba golpear a la audiencia. Igual, con la misma energía, con historias con las cuales su audiencia pudiera conectar y que pudiera revisitar una y otra vez. Y así fue como, después de hablar mucho con estudios de televisión, jugueterías y demás, se llega a la conclusión de que hay que hacer una serie de televisión. Y sacan la mítica serie de televisión de He-Man y los amos del universo. La serie, no te voy a engañar, es súper cutre. A día de hoy, si la ves, es bastante dura de ver, porque tenía una movida y es que el presupuesto era algo reducido y tampoco es que se volvieran muy locos a la hora de cómo gestionar ese dinero. Se reutilizaban muchas escenas, muchos dibujitos y, bueno, era como que muchas escenas eran solamente un calcado de las otras. Pero aún así funcionaba. Era genial, porque sus personajes eran la hostia, porque sus personajes realmente enganchaban con la gente. Porque tú realmente lo veías en la televisión y te flipabas y al acabar el capítulo podías jugar con esos muñequitos cuando los tenías en la mano. Recreabas sus historias hasta que te hartabas y además a los padres también les gustaban que lo vieran. A veces los padres en aquellos años se ponían, bueno, en aquellos años, hoy en día también, para ser sinceros, eso tampoco ha cambiado tanto los últimos 30 años, pero sí que los padres, ante ciertas cosas que pudieran ver su hijo, se escandalizaban de sobremanera. Pero con He-Man eso no pasaba, porque al final de cada capítulo de He-Man había una moraleja o un consejo para los niños y los padres daban su aprobación. Es más, recuerdo que en mi casa, en las épocas de Dragon Ball Z, mi padre no estaba muy feliz con que yo viera Dragon Ball Z. Pero cuando yo veía a He-Man, eso sí se respetaba. En mi casa He-Man se respetaba. A mis padres les encantaba el rollo de Battle Cat, es más, el rollo de Battle Cat, ojo, cuando salió la nueva serie de He-Man, la de Kevin Smith, que se estrenó hace no mucho. Cuando se estrenó esa serie, pues me senté a verlo y tal y a compartirlo, y luego comenté a mi familia que la estaba viendo. Y lo primero que me preguntaron mis padres era si Battle Cat, el tigre que acompañaba a He-Man, salía en nuestra nueva serie. Es como que en mi casa se respeta al personaje de Battle Cat, igual que en los Simpsons, se respetan las leyes de la termodinámica. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Y He-Man, gracias a su serie, gracias a sus muñecos, gracias a todos, se convirtió en un éxito rotundo, formaron parte de un montón de espectáculos, live action, tuvieron su propia película en cines, y así como vino He-Man, se marchó. Llegó un momento que no daba para más, y a comienzos de los 90, He-Man empezó a desaparecer y a dejar hueco a las siguientes modas que empezaron a venir. De hecho, fue un relevo muy interesante, que es que en el mismo año en el que ya Mattel decide dar carpetazo y cerrar a He-Man, y que ya no se produzca nada más sobre esto, pues es el mismo año en el que sale el primer episodio de las Tortugas Ninja, ¿no? O sea, una combinación interesante que demuestra que, bueno, que las cosas son cíclicas, y lo que hoy está, pues tal vez mañana no. Bueno, esto último los fans no están muy de acuerdos y son los principales responsables de que a día de hoy yo pueda estar feliz de que vaya a salir una nueva película de He-Man. Y es que verás, aunque aquí se dio carpetazo, el fenómeno global que se había creado era tan grande que mucha peña se metió a saquísimo a He-Man. Se metió muy, muy, muy a tope con He-Man. Y a lo largo de los años eso pasó a formar parte de su cultura e incluso de algunas personas de su personalidad. Y esto le llevó a convertirse en grandes coleccionistas de He-Man, incluso montar sus propios eventos de He-Man. Y entre que montaban sus eventos y se generaban comunidades y las colecciones crecían y demás, pues He-Man se mantenía vivo. Los fans, al igual que hace no mucho, consiguieron rescatar la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y hace también, cosa de unos años, consiguieron que el diseño de Sonic se cambiara y dejara de ser esa cosa horrorosa con dientes, hacer lo que al final vimos en la película. También en su momento consiguieron que He-Man se mantuviera vivo. Mientras Mattel veía esto, que de vez en cuando se mantenía vivo, intentó hacer un plan un poco de relanzamiento, ¿no? Decir, bueno, siempre hay como una fanbase que ahí está activa, que les gusta, que generen sus propios eventos, comunidades y tal. E intentaron hacer varios relanzamientos, pero ninguno de esos parece que ha cuajado lo más mínimo. Pero, ahora en la actualidad es otro cantar. Ahora existe una cosa que es muy interesante analizar y es que, por un lado, He-Man volvió de hace unos años para aquí en formato meme. Hay muchísimos memes de He-Man, incluso comerciales en televisión que parodian un poquito el rollo de He-Man. Y, por el otro lado, que aquellos que se criaron con He-Man, que eran chiquititos, como era su en su momento, pues han crecido, tienen trabajos, poder adquisitivo y dinero para comprarse ellos mismos las figuras y el merchandising de He-Man. Por tanto, ahora, hacer cosas de He-Man es rentable. La gente que no lo conocía antes ahora lo conocerá por los memes y cosas similares y los que ya lo conocían de antes, pues mira, tienen el dinero para gastarse en ellos. Como que se ha creado un ecosistema bastante impredecible, pero muy chulo para poder explotar la franquicia a día de hoy. Y, joder, si se está explotando. En los últimos años han salido un montón de cosas, desde relanzamientos de juguetes de colección que ha estado haciendo Mattel por su lado, como, por ejemplo, los productos de Netflix, que Netflix ha sacado She-Ra y las princesas del poder, ha sacado la nueva serie de He-Man y los masters del universo de animación CGI, la serie de Kevin Smith de Master of the Universe Revelation y ahora esta película que tantas ganas tengo de verla. Y así, como todas estas series que van saliendo a mí me van haciendo muy feliz, también salen un montón de productos que le van acompañando, como es el caso de la colección de Altaya de Master of the Universe, que el otro día, bueno, Altaya nos escribió para decirnos, oye, mira, vamos a sacar una colección de He-Man, queréis que os mandemos unos números para probarlo y tal, dale a ver qué os parece y dar vuestra review a la audiencia. Y obviamente, mi respuesta fue sí, no tardé ni tres segundos en responder y creedme, me hacen muy felices estas cosas porque me gustan mucho He-Man. Esta nueva colección lo que hace es, bueno, pues primero, en sus fascículos, recopilar gran parte de la historia de He-Man, o sea, lo que hace es poner un poco de orden porque salieron un montón de series, un montón de películas, un montón de bla, bla, bla y pues si tú te querías enterar cuál era la historia de He-Man, o sea, porque yo estoy hablando aquí de muñequitos, de series, de productos y tal, pero vale, ¿de qué va la historia de He-Man? ¿Cuál es la historia que nos cuenta Master of the Universe? Pues ahí es donde entraba un poco el caos, ¿no? Dependiendo qué serie vieras o qué cosa, pues era una historia u otra. Y lo que hace un poco esto, esta colección, es a través de sus fascículos, pues crear un nuevo canon oficial que lo hacen a talla de la mano de Mattel y además han traído un montón de expertos de la materia, incluso hay autores de aquí de España trabajando en este producto y está súper guay. Y esta colección, pues le acompaña esta colección de figuras que veis aquí. Bueno, esta, no esta de He-Man, esta de He-Man es un muñeco de He-Man de los años 80. ¿De qué años este muñeco? Espera, déjame ver. Es del 83, o sea, este muñeco tiene muchos más años que yo, yo soy del 87. Pues la cuestión, han sacado estas dos figuras de aquí que están hechas en ABS y pintadas a mano con muchísimo detalle y molan muchísimo, están súper guapas. Bueno, que consta que la colección no solamente son estas dos figuras, es una colección enorme donde se van a recopilar absolutamente todos los personajes de este nuevo canon de He-Man. O sea, aquí te vas a encontrar a Sources, a Faker, te vas a encontrar a Battle Cat, te vas a encontrar a Panther, te vas a encontrar a Man of Arms, que bueno, que si no has visto nunca He-Man no tendrás ni idea de qué te estoy hablando, pero estoy seguro de que si has llegado hasta esta parte de este vídeo es que los conoces perfectamente y sabes perfectamente de quién te estoy hablando. Si te interesa esta colección te dejo abajo en la descripción un enlace para que puedas entrar, informarte y todo el tema en la web oficial y además también te dejo un código para que ahí cuando te suscribas metas el código y te siguen cosas chulas, extra. ¿Qué cara era esta que ponía? Bueno, da igual que esta serie me flipa y me encanta y ahora claro Netflix va a sacar esta película y yo soy muy feliz, soy muy feliz. Ahora bien, si quieres meterte más a descubrir más de lo que es el mundo de Master of the Universe y descubrir un poco la historia porque es una historia interesantísima, te voy a dejar por aquí esta lista de reproducción con todas las cosas que nosotros hemos estado hablando de He-Man. Ahí te vas a encontrar podcast, te vas a encontrar vídeos, te vas a encontrar un montón de movidas. Mi nombre es Martín y nos vemos en próximos vídeos. Yo por mi parte me voy a quedar con estos muñequitos revisándolos y demás que me flipan, me encanta. Me gusta mucho He-Man.